Ay, a mí también me paso por algún pedazo de carne, que tenía una arteria gruesa en una parte que no debería. ¿Estás grabando? ¡Trolas! ¡Bea! ¡Bea! ¿Qué estás ahí comiendo? ¿Por qué? ¿Qué estás ahí comiendo? ¿Cómo me estás comiendo? ¿Qué estás? ¡Déjate de grabarme! ¡No me puedo ir! ¿Qué estás ahí comiendo? Chorita Ay, chori ¿Ya vamos? ¿A dónde? ¡A fumarán, po! ¿A dónde? ¡Oh, el buen sordo! ¡A fumarán! ¿A fumarán? ¡A fumarán! ¿Por qué nunca me van a fumarán? ¿Ya ha dicho? ¡Adiós! ¡Oh, Dios! Haz algo sexy, haz algo sexy, haz algo sexy Ahora ya con nosotros ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Chiquillos! ¡Oh, Dios! 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 Gracias.